Cuando salgo yo a la plaza con la gente a platicar Yo encuentro a mis amigos y empiezo a cotorrear No me importa tu idioma ni el color de tu piel Con palabras y con señas nos hacemos entender Con palabras y con señas nos hacemos entender Qué bonito, qué bonito, ay qué bonito es Aprender los dos idiomas, español y el inglés Yo me siento orgulloso, yo me siento a todo dar Qué bonito es ser bilingüe y también bicultural Cuando salgo al mercado la comida a comprar Yo encuentro a mis vecinos y empiezo a cotorrear No me importa tu idioma ni el color de tu piel Con palabras y con señas nos hacemos entender Con palabras y con señas nos hacemos entender Qué bonito, qué bonito, ay qué bonito es Aprender los dos idiomas, español y el inglés Yo me siento orgulloso, yo me siento a todo dar Qué bonito, qué bonito es ser bilingüe y también bicultural Porque quiero a mi familia, porque quiero a mi ciudad Porque quiero a mi tierra y a mi comunidad Voy a poner mucho esfuerzo y las ganas redoblar Dos idiomas son dos alas y con dos puedo volar Dos idiomas son dos alas y con dos puedo volar Qué bonito, qué bonito, ay qué bonito es Aprender los dos idiomas, español y el inglés Yo me siento orgulloso, yo me siento a todo dar Qué bonito es ser bilingüe y también bicultural Qué bonito es ser bilingüe y también bicultural Que quiero a mi familia Afortuna que yo me siento gratis Cájar 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 Cájar